¿Por qué me tienes? ¿Por qué me puedes? Gracias. Con cosas nuevas. Verde 70 siempre tiene algo nuevo. Cuéntame, Darío. Claro que sí. Qué gusto estar acá. A contarles lo nuevo que se viene, pues estamos básicamente inmersos en la celebración de los 20 años de carrera artística. Y venimos con un tour denominado Exitoína, que plantea varias aristas, no solo música. El recorrido de la trayectoria de 20 años a través de un libro fotográfico documental. Aquí lo tenemos, por si acaso, en foto y en texto. Exactamente. Conciertos, giras. Por aquí vi fotos con Juanes. Es el recorrido de 20 años en donde hemos estado con artistas como Juanes, Juan Fernando Velasco, Alejandro Lerner, Los Hombres Que, Enanos Verdes. Y bueno, pues tiene toda la carga dramática de cada integrante de la banda. Es un recorrido que gira en torno al trabajo de Verde 70, pero las vidas de cada integrante también. Y algo que me parece muy interesante es que ahora ustedes lo van a compartir con sus fans, con el público, porque también lo pueden adquirir todo el álbum, ¿no? Sí, al momento tenemos en Quito y Guayaquil, está a la venta hasta el 8 de agosto, en islas exclusivas de Verde 70, en los principales malls. Aquí en Guayaquil, ¿se lo puede decir en dónde está o no? En el mall San Marino, en el subsuelo 2, pueden buscar el stand de los Verde 70. Y habrá este libro con varias cosas que hemos lanzado, cerveza artesanal, caramelos artesanales y una línea de ropa de Verde 70. De Verde 70. Sí. Mañana van a estar en concierto, ¿dónde, Darío? Plataforma del MAC, sábado, mañana sábado 3 de agosto, 6 de la tarde se abren puertas, 10 de la mañana ya hay boletería, no, puntos de venta. Y a las 8 y 30 arranca el concierto que compila 20 años de carrera, imagínate. Sí. Así que, mi querido Diego, ¿listo para mañana entonces? No, pero ya nos estamos alistando y le solicitaría a la gente que también vaya preparándose porque va a ser dos horas, nada más, que consisten 20 años ahí dentro de dos horas. Así que es bastante energía, bastante emoción. Y lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué es? Ahora por el formato acústico, porque mañana vienen los demás integrantes, seguimos haciendo música y no música nueva. Por el formato hacemos algo más calmado y pausado, ¿les parece? Ya que es un segmento acústico. Los dejamos entonces aquí en el Club de la Mañana con Verde 70. Claro que sí. ¡Aplausos! Y si te digo que ahora vivo con la certeza de que no piensas en mí. Y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. ¡Aplausos! 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 Y si te digo que ahora sigo que es una pena no volver a coincidir. Si bien las nades son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo si entre los ruidos y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegrías. Es que me abrazo a la ironía y que otro día será mejor. ¡Uy! Y sabes bien cómo soy yo, si aquí se termina este cuento. Pues vida es la que tú prefiero, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y sabes bien cómo soy yo, si aquí se termina este cuento. Pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdades. Solo pasan en nosotros los años. No tan pasado, pero muchísimas gracias. Éxito como siempre para ustedes. Nos vamos a la pausa, mi querida mamá. Nos vamos a la pausa. Nos vemos mañana, güey.